Esta deliciosa golosina de naranja se prepara en sólo unos minutos y con sólo tres ingredientes. Está riquísimo, tenéis que probarlo. Necesitas 500 mililitros de zumo de naranja. No, 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 no. Siete cucharadas de azúcar. También queda muy rico sin azúcar. Cinco cucharadas de maicena. Tienes que remover hasta que no queden grumos. Tienes que ponerlo a fuego medio seis minutos, sin parar de remover hasta que espese. Pon un poquito de aceite en el molde. Si no tienes estos moldes, puedes usar un vaso o una bandeja de cristal. Vierte la mezcla. Y guárdalos en el frigorífico una o dos horas. Puedes pasarlos por un poquito de azúcar. Están riquísimos con coco rallado. Quedan increíbles. Tenéis que probarlos. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.